Rayao, colocao como siempre, siempre hago otra corriente Sin saber lo que el futuro me depara, oyendo el ruido del odio cuando dispara Cada vez más cara, cada vez más rara mi sonrisa Amo despacio nena, follo deprisa Soy de los que sufre, se calla y no avisa De los pocos que sabemos que el poder no está en la visa Ahora déjame que me deslice, por cada una de mis cicatrices Y que ríe y que llore, y eso, volver a recordar de donde viene todo el peso Este que llevo en mis hombros y que nunca cesa Porque los mayores fallos siempre regresan Son como fantasma que no puedes espantarlos Calada, calada, no puedo olvidarlo Del parque al bar, de los porras y ellos Desde los 17 metido hasta el cuello Perdido en el túnel, no veo la salida Ya no hay droga que mega inmune a las heridas Bebiendo alcohol, escupiendo sativa Como un barco primo siempre a la deriva Sin saber donde me lleva el oleaje Teniendo claro que siempre hay que pagar peaje Da igual hacia donde te dirijas Siempre y cuando el corazón te lo exija Tantos crucen el camino y no sabemos cuanto más Que cuando has llegado al destino solo que a mirar atrás Que hice bien, que hice mal Al final todo acaba en cacao mental Y ya, no encuentro sentidos a la respuesta Este agüido me está dejando la sida muerta En mi mano grillete, en mi cabeza rellesta Billete tras billete no le saco las puertas Y ya no sé cuál es el precio que tengo que pagar Yo no quiero encerrar y quiero dejar de tragar Mi meollo, no es el medio pollo donde tú te apoyas, nena Sácame la espina, no la polla No quiero rollo, porque te enrollas Tú seguirás siendo una puta y un gilipollas Sacándome del pecho puñales como alfileres Deje de vivir a la espera de que alguien me espere Pensé que pa' qué sufrir por alguien que no te quiere Y es triste que ya solo busque coño a otras mujeres Lo estudié, pero sí que hice los deberes Es ahí cuando descubres quién eres Aprendimos a hostias, pero coño aprendimos Saquemos lo bueno de todo lo malo que vimos Nos cuesta sonreír y a veces fingimos, sí Los chulos de mierda también sufrimos Detrás de cada chusta, detrás de cada raya Siempre hay un miedo que nos asusta y un error que nos engaña Confundidos con la droga y el ocio Ya no vale taparse los suidos frente al divorcio El error es querer olvidar dándole al camello negocios Y no dependerte del odio como un sofio Eso nunca fue buena opción Y nace el propio sentimiento el que te lleva a la adicción Nos metemos en problemas buscando solución A mí y a cabo nunca existiré un guión A ti que a la mierda yo no busco comprensión Solo pillar cinco pavos y matar a la depresión Colocarme como un perro vivo en las de esta prisión Y que te den por culo a ti y a tu mierda de resención Y que te den por culo a ti y a tu mierda de resención No se que no se que no puedo dormir y que no quiero despertar Un rap